Muy pero muy buenas tardes, buenos días, buenas noches a todos ustedes allá. Muchas gracias por acompañarnos nuevamente a este estudio del día de hoy de nuevos comienzos. Entonces vamos a descubrir cuál es el título del estudio del día de hoy. Dice, creados para algo mucho mejor. Entonces, ¿será que somos creados solamente para vivir a esa tierra, trabajar, pagar impuestos y tener hijos y ya? Dice que somos creados para algo mucho mejor. Entonces, ¿cómo satisfacer tus deseos? ¿Cómo satisfacer nuestros deseos más profundos, los deseos de nuestro corazón? Para empezar a responder esa pregunta, vamos a proseguir con una anécdota. Se cuenta que en una anécdota del biólogo británico Thomas Eusley, de cuando llegó tarde a una ciudad en la que debía dar una conferencia, saltó sobre un carruaje que era tirado por caballos y le gritó al conductor, a toda velocidad, le gritó este señor, ese señor Thomas. Ahora, el conductor hizo sonar su látigo obedientemente y el vehículo comenzó a correr por las calles a un ritmo inusual. El hombre se desplomó sobre el asiento durante unos instantes, muy tranquilo, pero de pronto se levantó asustado. Espere un momento, le dijo el conductor, ¿sabe a dónde voy? No señor, le respondió, pero estoy conduciendo lo más rápido que puedo, porque esa fue la señal que él recibió, ¿no? A toda velocidad. No le dijo ni siquiera para dónde iba, sino que le dijo a toda velocidad. El conductor aquí solamente estaba obedeciendo la orden que Thomas le había dado, sin saber ni siquiera para dónde se dirigía. Entonces, una gran cantidad de personas están en constante movimiento. Siempre les están sucediendo cosas. Siempre están apuradas, dirigiéndose hacia algún lugar. Pero cierto es que muchas ni siquiera saben a dónde van. Muchas personas ni siquiera conocen el destino de su vida. No saben para dónde sus vidas conducen. Entonces, dice aquí que por lo cierto es que muchas ni siquiera saben a dónde van. No saben a dónde les conducen las vidas. Es justamente por esta razón que Dios nos hace un llamado final en el último libro de la Biblia de Apocalipsis. En un capítulo 14 del versículo 7, el apóstol Juan le hace un llamado al mundo que espera la venida de Jesús con estas palabras. Vamos a ver qué nos dice el apóstol Juan en capítulo 14, versículo 7 de Apocalipsis. Dice entonces, Temed a Dios y dadle gloria, porque la hora del juicio ha llegado. Y adorad a aquel que hizo los cielos y la tierra, el mar y las fuentes de las aguas. Dice aquí. Entonces, este es nuestro deber. Temed a Dios y dadle su gloria. Adorar. ¿A quién entonces debemos adorar? Aquel que hizo el cielo y la tierra. ¿Adorar a quién? Al creador de todas las cosas, del cielo y del agua. Cuando entendamos por qué estamos aquí, que fuimos creados por un Dios de amor, tenemos el sentimiento correcto de quiénes somos y hacia dónde nos dirigimos. ¿Sabías entonces tú que Dios nos dio un símbolo de esa obra como creador? Nos dio algo para que podamos recordar cada semana que Él nos hizo. Entonces, ¿cuál es esa señal que nos hace recordar que somos creados y que ese Dios de amor nos creó? Vamos a descubrir esto. De hecho, nos dio ese recordatorio semanal justo al final de la semana de la creación. Pero casi todo el mundo se ha olvidado de ese recordatorio. A ese mundo que se ha olvidado, Dios le dice lo siguiente. Recuerda, acuérdate que yo soy tu creador y para ayudarte a recordar te ha dado una señal, un símbolo. Entonces dice, recuérdate que yo fui tu creador, que yo soy tu creador y para esto hay una señal. Hay una señal que te doy a ti para que tú entonces entiendas y la guardes. Pero algunos podrían preguntarse entonces, ¿cuál es esa señal o cuál es ese símbolo que nos recuerda que Dios nos creó? Para descubrir la respuesta, vamos entonces al principio y a repasar cómo fue que Dios creó al mundo en seis días. Cómo fue que desde el principio que Dios creó todas las cosas desde el primer día hasta el séptimo día. Entonces descubramos esto en Salmos 33, 8, 9. Vamos a Salmos 33, 8, 9. La creación fue imponente. ¿Cómo hizo Dios entonces que estas cosas pasaran tan rápidamente? La Biblia nos da la respuesta. Dice, temed a Jehová toda la tierra, teman delante de él todos los habitantes del mundo, porque él dijo y fue hecho. Él mandó y existió, dice en Salmos 33, 8, 9. Entonces, esta razón es por la cual la creación es importante. No sabemos cómo, pero Dios creó todas las cosas por medio de su palabra. La palabra de Dios, hablada o escrita en las páginas de la Biblia, es creativa y poderosa. En seis días el Creador trajo todo el mundo a la vida. Nos vistió con árboles y arbustos y ríos. Pero lo mejor de todo es que fue que él creó los seres perfectos. Él creó la perfección en ese momento, antes de que el pecado existiera. Entonces, vamos a Génesis ahora. Génesis 1, 27. Génesis 1, 27. Y creó Dios al hombre y a su imagen, a imagen de Dios lo creó. Varón y hembra los creó, dice. Qué gran honor ser creados a la imagen del Hacedor. Fueron creados para gobernar sobre la tierra y todo lo que había sobre en ella. Pero Dios aún no había terminado en ese entonces. Él tenía algo muy importante para hacer. Lee con atención entonces lo que la Biblia nos dice que sucedió en el siguiente día, el séptimo día de la creación. Vamos a ver entonces, a descubrir, qué pasó ese séptimo día. Dice en Génesis 2, 2, 4. Y acabó Dios en el séptimo día la obra que hizo. Y reposó el día séptimo de toda la obra que él hizo. Dice aquí que entonces, ¿qué hizo Dios en el séptimo día? Él reposó de la obra que había hecho. Y bendijo Dios al séptimo día y lo santificó, porque en él reposó de toda la obra que había hecho en la creación. La Biblia claramente nos dice que Dios santificó el día sábado. ¿Qué quiere decir esto de santificar el día sábado? Vamos a descubrir más adelante. Y terminó, el término santificar significa apartar algo para un uso sagrado. Entonces, esto es usual, pero yo quiero sacar algo de aquí para que sea especial. Entonces, lo aparto, lo santifico. Dios apartó el sábado de todos los demás días. Fue apartado como un día santo totalmente dedicado a Dios. Pero algunos podrían preguntarse, ¿realmente le importa a Dios que recordemos este día como suyo? ¿No es un día tan bueno como cualquier otro día, cualquier de los seis otros días? Es posible que la siguiente ilustración pueda ayudarnos. Vamos a ver entonces una ilustración que nos aclara estas dudas. En toda boda, por ejemplo, una mujer es santificada o apartada para un hombre, ¿no? Se supone que si yo me caso con esta mujer es para mí. Es para, no me pertenece, pero es un símbolo de que es apartada para mí. Supongamos entonces que es el día de tu boda, ahí donde tú estás. Estás muy emocionado. Has esperado este día durante muchísimo tiempo. Supongamos también que tu futura esposa tiene seis hermanas. Durante las ceremonias de matrimonio, una mujer se une con un hombre. Es apartada. Ya no es una entre siete. Es santificada, consagrada a su marido en matrimonio. Una entre esas siete mujeres es escogida. Y esa mujer es la que se supone que es la esposa del novio. No ninguna de las otras seis, sino que esta especial, esta mujer especial que está aquí apartada entre las siete. Ahora entonces, ¿qué pasaría si después del casamiento una de las hermanas de tu esposa dijera, no hay ninguna diferencia, todas somos hermanas, cualquiera de las siete hermanas es tan buena como la otra? Vamos entonces a intercambiarnos en la luna de miel. Es decir, no permitas que mi hermana con la que tú te casaste vaya contigo a la boda, a la luna de miel, sino que llévame a mí. Al fin de cuentas somos hermanas y somos de la misma sangre. Ahora entonces, ¿qué dirías tú? ¿Hay alguna diferencia o no? Claro que sí hay diferencia, porque con la que tú te casaste fue con la hermana, no con ella. Como esposo tú dirías, mi novia fue elegida, santificada, apartada, dedicada para mí. Por lo tanto, Dios tomó un día ordinario, común, de 24 horas, el séptimo día, y lo santificó y dedicó para sí. El sábado es un día bendito y santificado. Solo un Dios santo puede hacer que un día sea santo. Según la palabra de Dios, solo el séptimo día ha sido santificado y apartado como un día santo. Solo ese séptimo, entre los siete días, el último día, fue hecho santo, fue santificado. Ahora, Dios dio el sábado para que pudiéramos tener tiempo de recordar a nuestro Creador. Debía ser un tiempo sagrado cuando el hombre y su Hacedor renovarían sus votos de amor y devoción cada semana. El hombre debía recordar semanalmente que Dios hizo el cielo y la tierra en seis días y descansó en el sábado. Es un recordatorio para nosotros. Ahora, pero a medida que el pecado aumentó en la tierra, la humanidad se olvidó de dónde venía, porque estaba aquí y a dónde se dirigía. Como lo que pasó con Thomas, el que iba en el carrusel. Cuando sucedió esto, también se olvidó cómo debía vivir. Nos olvidamos completamente de dónde venimos, para dónde vamos, quiénes somos y la razón de nuestro vivir. Ahora, en la época de Moisés, el pueblo de Israel se había olvidado de Dios casi por completo. Estaban sumergidos en la adoración de ídolos hechos por el hombre. Dios los libró milagrosamente de sus enemigos y condujo a través del desierto en su camino hacia la tierra prometida. Cuando estaban en el desierto, les enseñó cómo quería que guardaran el séptimo día el sábado. Lo hizo mientras proveía para sus necesidades. Cuando se les acercaban las provisiones o cuando se le acabaron las provisiones en el desierto, comenzaron a murmurar y a quejarse de Dios. Vamos a ver qué decían entonces en Éxodo 16, 4, 5. Y Jehová dijo a Moisés, He aquí yo haré yo ver pan del cielo y el pueblo saldrá y recogerá diariamente la porción de un día, para que yo lo pruebe si andan en mi ley o no. Dice ahí en Éxodo. El pan del que se hablaba aquí se conoce comúnmente como maná, como el pan del maná. Dice aquí que se hablaba de este pan. Ahora, más en el sexto día prepararán para guardar el doble de lo que suelen recoger cada día. Entonces, ya no van a cocinar en el sexto día lo que comúnmente cocinan para el día, sino que van a cocinar el doble. Van a cocinar dos partes de la misma parte del día para ese día sexto y para el día séptimo. El maná caía durante la noche, a la hora en la que el rocío llegara. Por la mañana, después de aquel rocío, se evaporaba el pan. El maná cubría el suelo. La gente salía a recogerlo con las primeras horas. En las primeras horas de la mañana y para el mediodía, el sobrante durante del maná desaparecería. Pero fíjate lo que sucedía el sexto día de la semana. Vamos a ver entonces qué pasaba tan especial ese sexto día. Si era diferente o era lo mismo. Y para esto vamos a Éxodo 16, 21, 22. Y lo recogían cada mañana, cada uno según lo que había de comer. Y luego que el sol calentaba, se derretía. Después que el sol saliera, se derretía. Ahora entonces, en el sexto día recogieron doble porción de comida, dos gómeres para cada uno. Y todos los principios, todos los príncipes de la congregación vinieron y se lo hicieron saber a Moisés. Entonces, este sexto día era especial para preparación para el séptimo día. Porque debían recoger el doble de lo que usualmente recogían diariamente. Sigamos descubriendo aquí en Éxodo 16, 23. Éxodo 16, 23. Y él les dijo, esto es lo que ha dicho Jehová. Mañana es el santo día de reposo. El reposo consagrado a Jehová. Cuando le dijo esto, ese sexto día. Dijo mañana, el séptimo día. Va a ser el día de reposo. El día consagrado a Jehová. Entonces dice aquí, lo que habéis de cocer, cosedlo hoy. Lo que habéis de cocinar, cocinadlo hoy. Y todo lo que os sobrare, guardadlo para mañana. Entonces, preparad demás para que entonces comad hoy y dejes para mañana. Para mañana el séptimo día que es de reposo de Jehová. Entonces dice, guardadlo para mañana. Ahora, en Éxodo 16, 25, 26. Dice que respecto al séptimo día. Dijo Moisés, comedlo hoy. Porque hoy es día de reposo para Jehová. Hoy no hallaréis en el campo. Entonces dice, lo que le sobró del sexto día. Comedlo hoy. Porque hoy es el día de descanso de Dios. Y no encontrarás en el campo. Porque hoy no se repartirá. O sea, ese séptimo día era tan especial. Que debían guardar comida desde el sexto día. Ahora entonces. Seis días lo recogeréis. Mas el séptimo día es día de reposo. En él no se hallará. Encontramos en el versículo de Éxodo 25, 26. La mayoría hizo lo que Dios le había ordenado. Pero algunos salieron a recoger maná el día sábado. Ellos permiren lo que pasó aquí en este entonces. Lo que Dios le dijo al respecto. Por haber salido el día séptimo a recoger el maná. Dice en Éxodo 16, 28, 30. Y Jehová dijo a Moisés. ¿Hasta cuándo no querréis guardar mis mandamientos y mis leyes? Entonces, este día especial, séptimo, era tan especial que Dios, cuando vio que salieron a recoger a un hermaná en ese séptimo día, les dijo. ¿Por qué no querréis guardar mis mandamientos y mis leyes? ¿Hasta cuándo? Es como una exclamación que dice Dios ahí en ese entonces. Mirad que Jehová os dio el día de reposo y por eso en el sexto día os da pan para dos días. Entonces, la bendición del sexto día no era la misma que daba en los otros cinco días, en los otros días normalmente, sino que en el sexto día daba doble porción para ese día sexto y para el séptimo día. Entonces, dice aquí, Estése pues cada uno en su lugar y nadie salga de él en el séptimo día. Dice, nadie salga de él, dice Éxodo 16, 28, 30. Ahora, ¿cuán especial es este día para Dios? Que considera aún que se deben guardar sus leyes y sus estatutos. Así el pueblo reposó el séptimo día, dice Éxodo 16, 28, 30. Vemos que el sábado fue instituido en la creación y observado por el pueblo de Dios antes de llegar al Sinaí, donde Dios les dio los diez mandamientos. O sea que esto de guardar el sábado es aún antes de que Dios diera por sí mismo los diez mandamientos. O sea que el sábado no depende de los diez mandamientos. O sea, el sábado es tema que se viene trayendo desde la creación, desde el pueblo del Sinaí, desde el pueblo de Dios hasta aún hoy en día. Entonces, no es sólo porque está escrito en los diez mandamientos, sino porque es la voluntad de Dios. Ahora, cuando Dios apareció ante Moisés en el monte Sinaí, le dio un mensaje para que compartiera con el pueblo. Vamos a descubrir qué mensaje fue ese. Y para esto vamos a Éxodo 19, 5, 6. Ahora pues, si dieres oído a mi voz y guardaréis mi pacto, vosotros seréis mi especial tesoro sobre todos los pueblos, porque mía es toda la tierra. O sea que era algo especial que Dios los quería a ellos para que ellos guardaran así sus mandamientos y sus preceptos. Para que dieran oído a las palabras de Dios, para que no sólo dieran oído, sino que guardaran el pacto de los diez mandamientos que ya le había dado a Moisés. Ahora entonces, dice, y vosotros me seréis un reino de sacerdotes y gente santa. Estas son las palabras que dirás a los hijos de Israel, dice a Moisés en Éxodo 19, 5, 6. Dios le había hecho un ofrecimiento misericordioso a su pueblo. Dice, si obedecían sus leyes y mandamientos, serían un pueblo especial y una nación santa. Ese fue el ofrecimiento que Dios les hizo a ellos en el Sinaí. Uno de esos mandamientos fue dado para asegurar que su pueblo nunca se olvidará de la relación con el Creador. De hecho, comienza con la palabra, acuérdate. Es tan importante que empieza, acuérdate, como que no se olvide. Recuérdese de esto. Dice en Éxodo 20, 8, 11. Acuérdate del día de reposo para santificarlo. Seis días trabajarás y harás toda tu obra. Mas el séptimo día, dice, mas el séptimo día es reposo para Jehová tu Dios. No hagas en él obra alguna. Es como lo que pasó con el pueblo de Dios, que iban a recoger el maná en el séptimo día. Es lo mismo aquí. No hagas en él obra alguna. Es lo que dice Dios. Ni tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu criada. Dice aquí, en los diez mandamientos. Ni tu bestia, ni tu extranjero, ni que está dentro de tus puertas. Porque en seis días hizo Jehová los cielos y la tierra, el mar y todas las cosas que en ellos hay. Y reposó en el séptimo día. Dice aquí, por tanto, Jehová bendijo el día de reposo y lo santificó. Entonces dice aquí que, en comparación con las siete esposas, vamos otra vez al ejemplo de las siete esposas. Dice aquí que este día, ese séptimo día es especial para Dios. Por lo tanto, no debemos hacer nada en ese día porque está bendito, está santificado como día de reposo de Jehová. Ahora, el sábado es el centro o el corazón de esos diez preceptos. El sábado es un recordatorio de la creación. Es tan antiguo como el mundo mismo. Dios les promete a sus hijos muchas bendiciones si lo obedecen y se acuerdan de sus mandamientos, de ese monumento de creación. Es tan importante porque nos recuerda. Es tan antiguo como el mismo mundo porque es el día que, desde que el mundo fue creado, ¿no? En los seis días, ese séptimo día que fue tan especial de reposo. Ahora, entonces, es un monumento de creación. Vamos ahora a Isaías 58, 13, 14. Isaías 58, 13, 14. Si retrajeres el día de reposo tu pie de hacer tu voluntad en mi día santo y lo llamares delicia santo glorioso de Jehová y lo venerares no andando en tus propios caminos, ni buscando tu voluntad, ni hablando tus propias palabras, entonces te deleitarás en Jehová. Dice Isaías 58, 13, 14. Esta es otra promesa. Hay deleite en Jehová cuando aún nuestras palabras que son tan importantes son de agrado para Dios en este día y siempre. Ahora, entonces, dice que Isaías enfatizó en que Dios nunca tuvo la intención de darle esas bendiciones del sábado al pueblo judío solamente. Él invita a todos, en todas partes, a recordar y guardar el sábado con él. Lo que dice Isaías 56, 6, 7. A todos los que guarden el día de reposo. Dice a todos. No dice solamente a los judíos. Dice a todos los que guarden el día de reposo. Yo los llevaré a mi santo monte y los requeraré en la casa de oración. Porque mi casa será llamada casa de oración para todos los pueblos. Para todos los pueblos. No dice tú a este especial pueblo si augureces mi mandamiento. Dice a todos, a todos los que guarden los mandamientos. Serán llevados al santo monte. Ahora, el sábado fue instituido antes de que la raza judía llegara a existir. Dios no limitó esta bendición a una sola nación, solo para los judíos. En ninguna parte de la Biblia se dice que el séptimo día es el sábado de los judíos. Jesús dejó bien en claro que es un día para toda la humanidad cuando dijo lo siguiente. En Marcos 2.27 El día de reposo fue hecho por causa del hombre. No dice por causa de los judíos o por causa de los colombianos o por causa de los filipinos o por causa de los latinos o por causa de los asiáticos. Dice aquí que fue por causa del hombre en general y no el hombre por causa del día de reposo. Dice aquí en Marcos. Dice que el hombre no fue creado por el sábado, sino que el sábado fue creado como un propósito para el hombre de descanso y adoración a Dios. Ahora, en Éxodo 20.10 leemos. El mandamiento dice que el séptimo día es reposo para Jehová tu Dios. Ese es el séptimo día como reposo. En la Biblia dice en Éxodo 20.10 Ahora, en Mateo 12.8 dice Jesús dijo que él es señor del día de reposo. ¿Por qué él lo hizo? O sea, ¿por qué él hizo este día? Él se considera a sí mismo en Mateo 12.8 como el señor del día de reposo, del día sábado, como lo dice Éxodo también. Ahora, en Apocalipsis 1.10, por eso el apóstol Juan lo llamó el día del señor. Aquí en Apocalipsis, que es el día del señor, porque el mismo señor es el día de reposo. Se considera a sí mismo. El sábado es más que un recordatorio de la creación y del creador. Es una señal entre Dios y el hombre, porque Dios creó este sábado. Dios bendijo el sábado por causa del hombre. Entonces, esta es una señal entre Dios y el hombre. Ahora vamos a Ezequiel 20.20. Dice Santificad mis días de reposo y sean por señal entre mí y vosotros, para que sepáis que yo soy Jehová vuestro Dios. Es un reconocimiento de que él es nuestro creador. Si apartamos ese día, lo consagramos a él y lo usamos para que nuestras palabras, nuestros actos, sean de bendición para nuestros hermanos y para él. Entonces, estamos recordando de que él fue nuestro creador y de que entonces él es nuestro Dios, nuestro Jehová que nos bendice. Ahora, dice aquí que el que santificó el sábado durante la semana de la creación es el mismo que hace santos a los pecadores. Entonces, nuestro creador es también nuestro salvador. Entonces, la misma persona que nos creó es la misma persona que bendijo el sábado y que es nuestro salvador por causa de su amor a nosotros. Ahora, en Ezequiel 20.12 dice Y les di también mis días de reposo para que fuesen por señal entre mí y ellos. Es una señal, dice Para que supiesen que yo soy Jehová que los santifico. Entonces, el mismo Dios que santifica la ley, que santifica el sábado, es el mismo Dios que nos santifica de nuestros pecados, que nos limpia. Cada vez que vamos a él en busca de perdón, cada vez que confesamos, él es el mismo Dios que nos limpia y nos hace santos también del mismo modo. De acuerdo a Ezequiel 20.12 Ahora, el sábado fue instituido antes de que el pecado entrara en la tierra, como les había dicho hace un momento. También será celebrado después de que el pecado haya desaparecido para siempre de ella. Entonces, la ley se cumple antes del pecado y se cumple después de que el pecado desaparezca por la gracia de Dios en la nueva tierra. Se cumplirá siempre. Esta ley es eterna porque Dios es eterno. Aquí dice también Ahora entonces, vamos a Isaías 66.22.23 Isaías 66.22.23 Entonces, vemos que este día de reposo es aún guardado después de que el pecado sea eliminado. Después, cuando ya estemos allá en esa ciudad santa, dice que día en reposo, en día de reposo, vendrán a adorar delante de mí, de mes en mes. Ahora, ¿cuán importante es este mandamiento? Especialmente si hablamos del día sábado. Los hijos de Dios celebrarán el sábado por toda la eternidad para honrarlo como su creador y redentor. Ya que el sábado fue celebrado antes de que entrara el pecado en la tierra y será celebrado cuando la tierra sea renovada, ¿no tiene sentido que el pueblo de Dios deba celebrarlo también ahora? O sea, es algo que pasa antes, que pasó antes y que pasará después. ¿Será que no tiene importancia aún durante esos dos tiempos? Si tenemos dudas acerca de Dios y el sábado, consideremos cómo Jehová vivió el sábado. Lucas nos dice lo que Jesús hizo en este día sábado. Vamos a descubrir qué Lucas nos dice de cómo Jesús vivió en el día sábado. Y para esto vamos a Lucas 4.16. Lucas 4.16 Ahora, en Lucas 4.16 leemos que la Biblia dice que esa era la costumbre de Jesús. Eso era lo que él hacía actualmente, lo que hacía cotidianamente cada día de reposo. Ahora, si el día correcto se hubiera cambiado u olvidado entre el tiempo de Adán y Moisés, Dios lo hubiera remediado cuando escribió los diez mandamientos en el Sinaí. Si no tuvieran más importancia, Dios no necesariamente hubiera puesto este mandamiento del sábado en las tablas de los diez mandamientos. Si se hubiera perdido entonces entre el tiempo de Moisés, Cristo no hubiera hecho esto. Si el día se hubiera cambiado durante la vida de los discípulos, ellos con toda seguridad entonces habrían escrito al respecto. Hubieran cambiado, hubieran dicho ya no están bajo la ley sino solo bajo otro aspecto espiritual. Y por supuesto los judíos que llevan un registro estricto del tiempo aún adoran en el séptimo día el sábado. Entonces, la identidad del día de reposo nunca fue cuestionada durante la vida de Jesús en la tierra. La controversia que hubo fue sobre cómo guardarlo, cuál era el método, el modo de guardar el día sábado. Los rabis habían distorsionado la observancia del sábado instituyendo reglas pasadas y difíciles. Reglas que no se podían cumplir de un modo fácil. Esto fue un tema de los rabis. Cuando acusaron a Jesús de quebrantar el sábado porque había sanado a una persona en ese día, Él les respondió lo siguiente. Vamos a Mateo 12.12. A ver qué Jesús les dijo cuando Él fue acusado por no guardar el día sábado. Dice, es lícito hacer el bien en los días de reposo. Es bueno, como es positivo hacer algo bueno el día de reposo. De acuerdo a Mateo, la Biblia dice que Jesús sanó y ministró. El sábado es para darnos plenitud, para liberarnos de la culpa, el prejuicio, el egoísmo y darnos paz mental. Es para restaurar en nosotros la imagen de Dios y señalarnos a nuestro creado, recordarnos de esa creación y de que Él es nuestro salvador. Esa fue la obra que vino a hacer Jesús y esa es la obra que hicieron sus discípulos después que Él se fue. La práctica de la observancia del sábado se demostró con los seguidores de Jesús y en su muerte también. En esa crisis, los amigos de Jesús descansaron de acuerdo con el mandamiento, dejando la tarea de ungir el cuerpo de Jesús para después de las horas del sábado. Entonces, aún fue tan importante después de su muerte que decidieron ungir el cuerpo de Jesús después de que pasara el sábado, después de que se ocultara el sol. Entonces, respecto a lo que dice Lucas 23, 54, 56, dice, Era día de preparación y estaba para comenzar el día de reposo. Entonces, el día de preparación era el sexto día y estaba para comenzar el día de reposo, séptimo día. Entonces, y vueltas prepararon especias aromáticas y ungüentos y descansaron el día de reposo conforme al mandamiento, conforme a lo que Dios les había dicho. Ahí en Lucas 23, 54, 56. Entonces, en también Lucas 24, 1, dice, El primer día de la semana, muy de mañana, vinieron al sepulcro, trayendo las especias aromáticas que habían preparado. ¿Cuándo? En el versículo que leímos anteriormente, dice que el día de preparación, ellos mismos hicieron las especias para traer. Y ahora dice aquí que el primer día de la semana, entonces, ellos trajeron esas especias. Entonces, démonos una mirada a los acontecimientos de esos tres días inolvidables. Vamos entonces a repasarlos. Primero, el viernes, dice que Jesús murió. Las mujeres prepararon especias aromáticas y ungüentos, dice aquí. Eso fue el viernes, día de preparación. Segundo, el sábado, que es el día de reposo. Jesús descansó aún en su tumba cuando estaba muerto. Aún fue tan importante este día de descanso que su muerte fue durante todo el día sábado como señal de descanso. Sus seguidores también descansaron. No fueron a ungir ese cuerpo hasta que después que pasara el sábado. Y tercero, el domingo, que es el primer día de la semana. Jesús se levantó de entre los muertos. Las mujeres vinieron para ungir a Jesús con los ungüentos, con las cosas que ellos habían preparado. Todos sabemos en cuál día de la semana se levantó. Fue un domingo. El día anterior fue sábado. El día que él descansó y que sus discípulos también descansaron. Jesús y sus discípulos no solo observaron el sábado, sino también queda claro que esperaban que sus seguidores continuaran guardándolo mucho después de la resurrección. En sus instrucciones acerca de la destrucción futura de Jerusalén, Jesús dijo en Mateo 24.20 Orad pues que vuestra huida no sea en invierno ni en día de reposo. De la huida, del escape, de la persecución. Dice, no sea en día de invierno o reposo. Aún es importante, aún después de que Jesús resucitó. Entonces, Jesús esperaba que los cristianos en el año 70 después de Cristo, cuando fue destruida Jerusalén, aún estuvieran guardando el sábado. Porque aquí estamos hablando de la destrucción de Jerusalén. Y aún así fue escrito que velad para que no fuera esta huida el día de invierno ni en día de reposo. Entonces, esta ley se debía de cumplir, se suponía que se cumpliera, aún después de la muerte de Jesús y del sacrificio que Él ha hecho. Entonces, no fue abolido este mandamiento después de que Jesús murió en la cruz, sino que todavía se esperaba que se cumpliera. Entonces, efectivamente, el Nuevo Testamento registra que sus seguidores continuaron guardando el sábado después de la resurrección. Y para esto vamos a Hechos 17.1.2 para saber. Dice, llegaron a Tesalónica, donde había una sinagoga de los judíos. Y Pablo, como acostumbraba, fue a ellos y por tres días de reposo discutió con ellos. Es como decir, por tres sábados. Aún se habla del día de reposo en este libro. Otro sábado, cuando Pablo estaba predicando, algunos gentiles se presentaron con una solicitud. Que dice aquí en Hechos 13.42.44. Los gentiles les rogaron que el siguiente día de reposo les hablasen de estas cosas. Entonces, por tres días de reposo, por tres consecutivos sábados, le estaba hablando a los judíos. Y ahora los gentiles también le rogaron que les hablara a ellos en el siguiente día de reposo, en el cuarto día de reposo, cada sábado. Ahora entonces, dice, el siguiente día de reposo se juntó casi toda la ciudad para oír la palabra de Dios. Vemos como el día de reposo es plenamente nombrado aquí. De acuerdo a Hechos 13.42.44. Si Pablo entonces hubiera ido a la sinagoga solamente en sábado, porque allí estaban los judíos, seguramente hubiera invitado a los gentiles a reunirse el día siguiente, el domingo. Pero no lo hizo. Fue que este pacto de reunirse era cada sábado. Entonces no les dijo, vengan mañana domingo y yo les predico, sino que vengan el sábado. Y le rogaron a él que él les predicara el otro sábado también a ellos. Entonces, de hecho, el libro de los Hechos registra que Pablo llevó a cabo a 84 reuniones en sábado. O sea, 84 sábados. El sábado es como un hilo dorado que atraviesa las escrituras desde el Génesis hasta el libro del Apocalipsis, donde describe a los que están preparados para encontrarse con Jesús en su segunda venida. Entonces, vamos a Apocalipsis ya para terminar 14.12. Apocalipsis 14.12 Aquí está la paciencia de los santos, los que guardan los mandamientos de Dios y la fe de Jesús. Dice, los últimos, las personas que van a estar allí, Jesús les va a decir, aquí está la paciencia de los santos, los que guardan los mandamientos, son ellos, y la fe de Jesús. Los mandamientos que incluyen el sábado. El sábado está ahí entre esos mandamientos. No podemos de ninguna manera quitar el sábado de estos diez mandamientos, sino que dice, los mandamientos de Dios y la fe de Jesús. Los incluye a todos. De acuerdo a lo que nos dice Apocalipsis 14.12. Ahora, en Juan 14.15 leemos que Jesús dijo, Si me amáis, guardad mis mandamientos. Mis mandamientos incluye que el sábado. Y uno de esos mandamientos nos dice, acuérdate del día sábado. No es que dice, si me amáis, guardad solo nueve mandamientos. Dice, guardad mis, todos los diez mandamientos. Dice ahí. Ahora entonces, si adoramos a Dios, nuestro creador, cada semana, en el séptimo día, el sábado, nunca nos olvidaremos de dónde venimos, o quién nos creó a nosotros y al mundo que nos rodea. Entonces, es como un recordatorio que siempre nos llama a la creación, a cómo fuimos creados, de dónde venimos. Nunca necesitaremos entonces preguntarnos, ¿cómo llegamos a este lugar? Estamos aquí porque Dios quiere que estuviéramos, porque Dios quería que hiciese que estuviéramos aquí y Él nos formó. El mismo Jesús que te pide que te acuerdes de Él, que te acuerdes, es el que extiende sus manos hoy, hacia ti en esta hora, el que está esperando a ti, con los brazos abiertos, para que tú vengas a Él, para que tú vayas a Él donde quiera que tú estés y que entonces le recibas, que le aceptes como el Salvador y que le aceptes los diez mandamientos. Entonces, dice que esas mismas manos que un día fueron clavadas en la cruz del Calvario por tus pecados y Él amablemente te dice ahora, sígueme, acepta mis mandamientos. ¿Vas a seguir entonces a tu Creador hoy? ¿Cuál es tu decisión? ¿Seguir su voluntad? ¿Te gustaría disfrutar de las bendiciones que puedes encontrar en la obediencia gozosa a su voluntad para tu vida, para una vida plena, para que creas que fuimos creados para algo mucho mejor? ¿Te gustaría unirte a Jesús y a los apóstoles en la adoración de Dios el Creador todos los sábados de mes en mes y en día de reposo, en día de reposo, allá en ese lugar que Dios fue a preparar para nosotros? Es una pregunta que tú debes analizar. ¿Te gustaría entonces decir en este momento, gracias Jesús por darme tan maravilloso don del día de reposo, del día sábado? Gracias por pensar en mis necesidades, por darnos descanso en este mundo agitado. Si en lo profundo de tu corazón, amiga, amigo, quieres aprovechar esas horas bendecidas del día de reposo, si quieres guardar su día santo en comunión con Él, te invito a que allí donde estés, te pongas de pie, te arrodilles, o cierras tus ojos, o donde quiera que estés, eleves una oración conmigo en este momento para Dios. Vamos a elevar una oración. Padre nuestro que estás en los cielos, gracias por este estudio, gracias por el día de hoy, gracias porque tú nos bendices y porque nos has mostrado que tú nos amas. Querido Señor, estamos en pie ante ti, estamos cerrando nuestros ojos. Otras personas estarán inclinando su cabeza delante de ti en este momento porque en sus corazones son agradecidos. Te agradecemos por ser nuestro creador y redentor. Gracias por darnos un recordatorio semanal de tu amor y del propósito que tienes para nuestras vidas. Ese es como un regalo para nosotros. Es por eso que en este momento deseamos expresar nuestro amor por ti. Queremos aceptar tu invitación a tener un encuentro semanal contigo, ese día de reposo sagrado y que fue consagrado por ti. En este momento tú ves cada corazón, tú conoces cada decisión de todas las personas que nos están viendo en este momento. Oro por cada persona, cada hogar, cada familia que está representada aquí y te pido que los bendigas en su búsqueda de honrarte guardando su santo día de reposo. Dales tu amor, tu poder, tu gozo en sus corazones porque ellos te están entregando a ti sus caminos. Entonces te he pedido para que nos acompañes y nos bendiga durante estos estudios en el maravilloso y glorioso nombre de Cristo Jesús. Amén. Muchas gracias a todos ustedes por acompañarnos en este día de estudio. Recordemos que estamos estudiando unas series de nuevos comienzos y espero que hayas sido bendecido con este estudio el día sábado cuando hablamos del día de reposo y que guardes estos versículos, estas Biblias para que tú también puedas discutir. No discutir, que tú puedas enseñar con tus hermanos, con tus amigos y que puedan ellos también ser bendecidos a través de este estudio. Muchísimas gracias y que Dios los bendiga siempre. Gracias. 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 Gracias.